Ahí voy. Esta es la carta original de Jean Bernard, que fue héroe de la resistencia francesa. Era amigo de León Breyer. Ahí voy. Vos me dijiste que estuviste hablando con Elena. ¿Cómo? Me dijiste que hablaste por teléfono con Elena. ¿Con Elena? Con Elena Mostajo. Me dijiste que hablabas con la madre de Valentina. Oh, ¿cuánto tiempo? Me dijiste cuando interné al abuelo. Bueno, eso hace un siglo, imagínate. Le ha vuelo tantos años de... Está bien, pero me dijiste que... Vos me contaste que... Que le dijiste que tu hijo se portó muy mal con su padre. No me acuerdo, no sé. No sé si se lo dije. Yo qué sé yo. Se lo habré dicho. Probablemente le haya dicho que sí, que no apareció. Ni para la... No, que se portó mal. Que no apareció. En toda la enfermedad de ella y ni siquiera para la... Te la entierro. La entierro, la... Pero entonces te llamaba Elena cuando yo estaba trabajando y me iba al hospital. ¿Cómo? Entonces te llamó Elena cuando yo interné al abuelo. Entonces hablaste con ella en esa época. Yo la llamé, ella no me llamó. Ella conmigo tiene buena relación. Qué raro. ¿Qué? Qué raro porque... Sí. Eso fue hace dos años y medio. Sí, porque sabe distinguir las condiciones espirituales de uno y de otro. Ella sabe bien quién soy yo. Me parece más una conveniencia para informarle al otro que eso.